Bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo. Estamos yendo en tren a Bahía Blanca. Al menos eso era lo que hubiese querido decir si todo hubiese salido bien, pero no. Pasaron cosas y tuvimos que cambiar el recorrido. Estamos acá con Carla, compañera Eterna Aventura. ¿Cómo andás, Carla? Bien, acá va muy bien. Bienvenida una vez más a un viaje de un topo por el mundo. Y esta vez quisimos ir a Bahía Blanca, habíamos conseguido camarote, loco, camarote. Y bueno, el tren descarriló en marzo y todavía sigue suspendido el servicio un mes después. Dicen que lo están por habilitar estos días. Que si me lo habilitan, tipo pasado mañana, la mala suerte que tengo es increíble. Así que tenemos que hacerte una voltereta que se las vamos a mostrar. Estamos yendo en tren a Mar del Plata, ya lo conocerán. Hice dos videos de los trenes de Mar del Plata, no voy a hacer un tercero. Sigue el tren igual, los horarios se los fijan en las páginas, así que no. Cuando vuelva el tren a Bahía Blanca prometo hacerlo. Espero que Trenes Argentinos me regale un pasaje después de esto. La idea es ir de Constitución a Bahía Blanca, micro de Bahía Blanca a Viedma. Y de ahí de Viedma, tren patagónico. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tren a Mar del Plata, estoy volviendo a la ciudad donde vivo. De Mar del Plata, micro a Viedma, que son nueve horitas de viaje y de ahí tren patagónico. Yo tuve experiencias en los trenes a Bahía Blanca. Fui en realidad una vez en los trenes viejos. Fue bizarro. Esos viajes épicos. Joda, descontrol en el fondo. Se podía tomar alcohol en esa época. O no sé si se podía, pero al menos lo hemos hecho. Ya han prescribido porque fue hace muchos años. 15. 15. 15. Al menos una compensación mínima del universo Ahora es tiempo para apagar la luz Nos iremos a dormir y nos despertaremos En la ciudad feliz Hemos ahora sí arribado a la ciudad de Mar del Plata Cinco y media de la mañana Viaje perfecto, le pude comer Cerramos los ojos y los abrimos Cuando la señorita del tren dijo Estamos arribando a la ciudad de Mar del Plata Así que, tranca, lindo Carla, cómodos Abrí los ojos y no duró nada Sí, 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 está buenísimo cuando pasa eso Quisimos hacer una prueba con Carla De decir, vamos a medir la inflación caseramente Junio de 2021 Vinimos acá a este barcito A pedir agua caliente Y nos cobraron 50 pesos 50 pesos, Paybel 50 pesos, chorro Le decimos, vamos a preguntar ahora cuánto está Y le dicen No hay más disponible No sé si ese escrache Logró algo Ni pagando Se rompió la sociedad de mercado Vamos a descansar un poco en el departamento En la topocueva marclatense Y después vamos a continuar Este hermoso viaje Con destino final A la ciudad de Bariloche Buenos días, ciudad de Mar del Plata En realidad, buenas tardes Yo no dormí nada Vos algo dormiste Yo dormí Yo me quedé haciendo cosas de laburo y qué sé yo Estamos esperando el colectivo para ir a la terminal Y estamos medio jugados con el tiempo Cosa que no está muy bueno Llegamos a perder este colectivo Y se acaba el sueño patagónico Y por ahí me digan Che Topo, no mostraste nada de Mar del Plata Bueno, allá está el mar Mírense los videos de Mar del Plata Ya hice Acá voy a hacer más Ahora le estamos mostrando Cómo llegar hasta Viedma Finalmente estamos en el colectivo De línea Yendo a la estación Más faltan 15 minutos Para que salga Y tendremos que Llegamos o no ¿Qué decís? Ya lo sabremos Vamos a llegar Las olas y el viento El frío del mar El frío de tu alma Me hace tiritar Hemos llegado a la terminal de colectivos de Mar del Plata Todavía nos quedan unos minutos Y vamos a viajar Por Don Otto La verdad que podría estar funcionando el tren a Bahía Blanca Pero de todas maneras Es un tema Porque te tenés que tomar de Bahía Blanca Un colectivo Para ir hasta Viedma Y encima el tren a Bahía Llega jueves a la mañana Está bien, este es un caso excepcional Pero en la normalidad Donde el tren patagónico sale los viernes por la tarde El tren a Bahía llega jueves por la mañana Y de ahí Te tenés que tomar el colectivo a Viedma Que son unas 4 horas de colectivo Y esperar hasta el otro día O esperar en Bahía Y después al otro día tomar el micro para Viedma Para poder tomar el patagónico Ni siquiera están coordinados Como para decir Bueno, llega a Bahía el viernes a la mañana Te tomás el colectivo a Viedma Y esperás unas horitas en Viedma para tomarlo No, no está así diseñado Acá tendremos nuestras próximas 9 horitas 800 kilómetros Que en realidad nos dijeron que iba a llegar Sí, una y media de la mañana a Viedma Cuanto más tarde mejor Porque es más tiempo para dormir en el micro Y no nos podemos pasar Porque sería hasta Comodoro Rivadavia Podemos hacer una pequeña review De lo que es el colectivo Ya que siempre hago de trenes Vamos a ver un poquito El tema de Omnibus Lo primero Apenas subiste Etiquetan todo el equipaje Le preguntamos por qué Te ponen No solamente sticker En el que van en la bodega abajo Que son las cosas grandes Lo cual está bien Tiene lógica Sino que también te ponen Un sticker en el bolso de mano Y te preguntamos por qué Pues curiosidad topiana Y resulta que es Por el tema De que si sube gendarmería Y empieza a revisar A ver si hay falopa Frula, fafafa Droga Entonces dicen Che, a ver ¿De quién es esta merluza? Y nadie Todos muzarella Entonces Como está el stickercito Dicen A ver ¿De quién es? Y ahí tienen la posta De quien la está llevando Y el chofer nos dijo Argentina ¿Qué querés, pibe? Carla le pregunta Che, ¿hay agua caliente? No, no hay nada Es lo que hay No te dan nada Ni comida No te dan nada Claro, en el tren Por lo menos tenés el bidón Los asientos sí son más mullidos Que en el tren Y creo que se reclinan más Estamos como en la categoría Más barata igual Hay como algunos que son Onda cama Onda viaje en business En un avión Pero vente para atrás Ahí va Es una inclinación Podríamos decir A 25, 30 grados Aproximadamente No, 45 No llegan a gancho No, no 15, 15 Más o menos La próxima voy a viajar Con un transportador Así puedo medir El ángulo de reclinaje Tiene Si pueden notar Cargador de USB Aire acondicionado Que, opa Tira un lindo aire fresco La luz Que no funciona Habría que probarla de noche Pero al menos A verla de Carla Tampoco Otro amenity Con el que nos vamos a encontrar Es este El apoyapié Que en realidad Es como un resorte Medio incómodo Porque Tipo, lo tenés que trabar Con tu propio pie Porque si no Uy, se me quedó trabado Es como 4-0-1 4-0-1 Ya puntual salía A las 16 Está bien Ya empezó A dar su marcha Atrás A las 16 Que hemos cometido Una pequeña viveza Vamos a los asientos De adelante Que es como Viajar ahí Con vista a la ruta Mucha gente se impresiona De eso Pero vos Carla No te veo muy incómoda Aparte Miren como pueden llevar Los pies Sí, sí, sí Un placer Es como un cine Esto Sin cantante Vamos en el baño Estaba Medio Susión Este Y es muy Muy chiquito Es un cubículo Re minúsculo Hay papel Jabón Bien, gracias Agua es Tipo Parece el dentista Eh Y Nada Ahí muy 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 Tiny Como se diría Alcohol en gel Una ventana Que Se ve la noche Pura Y No podés hacer lo segundo Tipo Es Lo primero Y único Pero Nada Está feo No, no, no No me gusta No me gusta Sinceridad pura Encima miren lo que dice Este cartel En todos los idiomas Peligro No poner la mano Dentro del urinario En lámina cortante Mmm Pánico Cambio De planes Nos acabamos de bajar En Bahía Blanca Y ustedes se preguntarán Topo ¿Por qué haces esas cosas? Bueno Porque originalmente Cuando el tren Suponía funcionar Yo había sacado un pasaje De Bahía Blanca A Vietma Que partía a las 2.45 Y llegaba Casi a las 7 de la mañana Lo cual estaba bueno Para dormir un poco De madrugada La cuestión Que este iba a llegar Una y media De la mañana A Vietma Y digo Loco no Tenemos que esperar Un montón La terminal Es media chiquita Que se yo Y cuando vimos Que el bondi este Paró en Bahía Digo Che Si tenemos el pasaje Hasta Vietma A las 2 de la mañana Y no lo pudimos cambiar Porque era sin devolución ¿Por qué no agarramos ese Y esperamos en Bahía En vez de estar esperando en Vietma Y Digamos En este trayecto Que faltaba Hasta llegar a Vietma A la una y pico Por ahí no nos dormíamos Después íbamos a estar Medio la noche En vela En cambio acá Por ahí nos podemos quedar Tomando un café Hasta no sé si hasta las 2 de la mañana A dos y pico Que sale el bondi Pero al menos un buen rato Y hacer cosas productivas Que se yo Y ya a las 2 Cuando tomemos el bondi Vamos a poder dormir Y llegar Efectivamente A Vietma Me sorprende Lo buena que está La terminal de Bahía Allá Tiene una heladería Lo cual No sé si es muy común En una terminal Pero no tiene nadie atendiendo Y está bueno Estar un lugar Para jugar A la quiniela A postar unos manguitos El tema que Ganás Y después tenés que venir A cobrar acá Buena opción Haber parado Y mirá como estamos Café Zuli Excelente lugar Para quedarnos La terminal de Bahía Blanca Ya estamos próximos A tomar el micro Que esperemos que salga Una cosa que está muy bien En la terminal de Bahía Blanca Es que La mayoría de los lugares Están abiertos las 24 horas No cierran No cierra No cierra el bar Bueno acá está todo abierto Son las 2 am Sí, 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 sí Pero el punto negativo Además de que los baños Están más o menos Es que no hay wifi Nos comimos todos los datos Y también otra cosa importante Es que hay guarda equipaje Cosa que No sabemos Si lo va a ver en Viedma Y que ya se enterarán En unas horas Tomás La cosa nos salió también Como creíamos 5 de la mañana No dormimos nada El colectivo Tendría que haber llegado 2 y 45 2 horas y cuarto de atraso Ahora vamos a dormir Un poco Antes de 6 Un poquito 2 horas 3 Va a ser nuestro único sueño Masacrado Hasta mañana 9 de la mañana Finalmente hemos llegado A Viedma Hemos podido dejar los bolsos Lo cual Es como Se resolvió todo 30 pesos Esa es la hora En la confitería Que por suerte Hicimos el campeonato En Bahía Blanca Porque abría a las 7 de la mañana Y cerraba a las 12 de la noche O sea Cuando íbamos a llegar Esto iba a estar Vacío No iba a haber nada Y íbamos a tener que dormir En estos pisos Quizás En algún banquito Sí, sí, sí Quizás ahora vamos a ir A la ciudad A ver dónde podemos encontrar Una ducha Quizás una estación de servicio Quizás un gimnasio Y ahí ya Con un baño estoy Completo Completo, completo Y después de haber dejado Los bolsos Conseguí Una estación de servicio Para poder pegarme un baño Buscamos en gimnasio Buscamos en un par de YPF Y terminamos consiguiendo En una puma Cobraron 100 pesos Nada más que por la ducha Muy limpia Muy prolija Pero no te dan nada Yo me traje acá Una toalla Que ya la tengo Una toalla común Topo tip Dos topo tips Les voy a dar Uno es Si van a un lugar Busquen una estación de servicio Para bañarse Van a quedar frescos y nuevos Y la otra es Traigan toallas comunes Que Chiquitas Está bien Cuesta más secarse Pero después es más fácil De llevarla Dejan ahí Atá en la mochila Y se va secando Y también nos tomamos Un tremendo café Con Carla Así que estamos Ahí Redespierto Carla ¿Qué te pareció esta? 10 puntos 10 puntos Acá Se hace camino al andar Estamos de tránsito No nos llegamos todavía Casi tránsito Al suelo Ya estamos con ropa fresca Nueva Sin agujeros Y también es una buena oportunidad Para deshacernos de este barbijo Que Carla Lo odia Lo detesta No soporto más Ese trapo asqueroso Mirá Ahí hay un tacho Lo tirás ahí Me voy a despedir Desde que comenzó la pandemia Hasta más o menos Está escarineado El barbijo Ya vamos a recorrer Un poco más De Vietma Un poco más De Carmen De Patagones Vamos a ir a tomar El tren patagónico Pero eso lo van a ver En el próximo O en los próximos videos De Un Topo por el Mundo Y me quiero despedir Desde este lugar La icónica estación De Carmen de Patagones El tren llegaba acá Hasta el año 2011 Y lamentablemente Hoy no llega De hecho No pudimos llegar Ni siquiera a Bahía Blanca En tren Así que yo creo que Es muy importante Que los argentinos Nos preocupemos Por nuestro desarrollo Y el ferrocarril Es el emblema Del desarrollo De una nación Y ojalá Que dentro de muy poco tiempo Quizás sea Algo utópico Pero muchas de las realidades De hoy Fueron utopías Del pasado Así que esperemos Que algún día Les diga Vamos a ir en tren A Carmen de Patagones Desde Plaza Constitución Y por qué no Algún día decirle Vamos en tren Desde Plaza Constitución Hasta Bariloche Que vuelvan los ferrocarriles Un emblema nacional Que tiene que estar funcionando Que esta estación Vuelva a tener vida Que nuestro país Y que los pueblos Que fueron desarrollando Los ferrocarriles Vuelvan a tener vida Ahora sí Nos vemos La próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!